Enlace Televisión se viste desde ya con el séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana donde niños, jóvenes y adultos aprovechan sus tiempos libres en el baile para participar en los diferentes escenarios y concursos de baile urbano, rap y barberos que organiza la Academia de Talentos K.U. Vamos a darle a toda la comunidad de Barranca Bermeja y a esta bella hija del sol un evento de talla internacional, un evento con toda la categoría, un evento que le genere turismo, emprendimiento, aporte a lo social y sea un punto elemental para nosotros los jóvenes. Este evento apenas está iniciando, ponte en modo Cultura Urbana. Este set urbano va a quedar aquí hasta el 20 de agosto para que todos se tomen la foto, todos hagan videos, los monten en redes sociales y pongan, estamos en modo, hashtag Cultura Urbana y hasta tengan premios porque vamos a premiar a los más live, más facebookeros, más in en las redes sociales. Desde el 16, 17 y 18 del mes de agosto en el marco del Festival Nacional de Cultura Urbana se llevarán a cabo diferentes actividades y talleres de formación enmarcadas al baile donde participarán diferentes categorías. Tenemos categorías en estos momentos de barberos, tenemos categorías de rap, tenemos categorías de danza urbana en grupos y tenemos categorías de danza en uno versus uno en break y en all-state. Todas estas categorías obviamente tienen unos valores, ¿no? La idea cuál es, ¿por qué cobramos eso? Porque ahí generamos una premiación, son más o menos 15 millones de pesos en premios, en recursos que se les va a dar repartir en todas estas categorías, son nueve categorías. Y vuelvo y le digo, va a haber categorías compitiendo como barberos, raperos, grupos urbanos, all-state y breaking. Aparte de eso vamos a tener exhibiciones, exhibiciones de parkour, exhibiciones de fútbol, soccer, exhibiciones de DJ y una infinidad de cosas que van a generar una sorpresa a lo que es el 16, 17 y 18. Por medio de las redes sociales Facebook e Instagram, la comunidad de Barranca Bermeja podrá participar desde ya con el hashtag Modo Cultura Urbana. Cabe resaltar que las personas que quieran participar en Tarima con sus diferentes grupos deben realizar el proceso de inscripción con la Academia de Talentos Can.duc. ¡Gracias!